Una alegría inmensa, estemos unidos para la donación de sangre que todos los uruguayos precisamos en cualquier momento. Eso sería una de las alegrías mías y de las familias formales. Doná sangre que vas a donar vida. Donamos para que no te falte. Centro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado. Hemocentro.